¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy, pensando, estando en el modo multijugador, aunque la gente dice que el Dragon Ball Xenoverse 2 no lo juega mucha gente Mirad este tío Se ha creado un bicho realmente increíble Bueno, es igual, pensando que el Dragon Ball no lo juega mucha gente, pero viendo gente en el modo multijugador Hoy he decidido hacer un vídeo sobre qué es, para mí, qué es lo mejor de Dragon Ball Xenoverse 2 Un vídeo calmadito, pero atención, porque vamos a hacer un pedazo de directo esta noche en Twitch Lo tenéis en la descripción, vais a poder estar conmigo, lo voy a dejar en la descripción Vamos a estar jugando FIFA, GTA, un montón de videojuegos, ¿vale? Y os necesito a todos, ¿vale? A todos, absolutamente todos Hoy, en este vídeo, lo mejor de Dragon Ball Xenoverse 2 Y además, a pesar de que digáis que la gente no lo juega mucho, lo está dejando de jugar Sigue habiendo bastante gente en el servidor, como estáis viendo Hay muchísima gente en el modo multijugador Así que vamos a hacer una cosa Separaremos este vídeo en dos Lo mejor y lo peor de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a empezar con lo mejor Y nada, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y espero que este vídeo, pues, os guste ¡Empezamos! Bien, Saiyans, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta Y que para mí es mejor a la hora de jugar a un juego de Dragon Ball Este juego ha vendido más de 15 millones de copias entre el Xenoverse 1 y el Xenoverse 2 Es el sistema tan grande que tiene Venimos de un Dragon Ball Xenoverse 1 Que salió en 2015 Y esta versión, la segunda, salió en 2016 Ahora nos enfrentamos al Dragon Ball Z Kakarot Que va a salir en 2020 Y en 2019 ha salido, pues bueno, pues el Dragon Ball FighterZ Bueno, el 2018 creo que salió Y bueno, un juego que está bastante bien Pero aquí vamos a comentar lo mejor Y una de las cosas es que Este videojuego lo podéis probar totalmente gratis Si tenéis una Nintendo Switch, si tenéis una Xbox o una Playstation 4 Podéis probar el Xenoverse 2 gratis Que eso realmente es brutal Muy pocos juegos lo tienen Pero ojo, cuidado Porque Esto que estáis viendo ahí Lo explicaré después, ¿vale? Esos juegos artificiales Ojo, cuidado Porque una de las cosas que me gusta Y que hace a este juego muy bueno Básicamente por si hay gente que se lo quiere comprar Que en Instant Gaming tenéis el código muy barato Una de las cosas En la descripción lo tenéis El código de Instant Gaming Una de las cosas más importantes Es el simulador de combate El simulador de combate es gratuito Tengas la versión Little o la versión final Y puedes hacer combates de figuras Tienes tu mazo Y vas haciendo combates de figuras Os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Tienes tu mazo Haces combates de figuras Luchas contra otros oponentes Tienes una historia Esto es totalmente gratis No hace falta ningún DLC Pero Este juego También tiene DLCs Yo sé que Que cuando salga el Kakarot Como he dicho Vamos a dejar de subir Xenoverse 2 Queda muy poquito Y quiero aprovechar para que la gente Pues bueno, pues Aprenda, ¿no? A jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 O se compre en Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos nuestro mazo Por ejemplo Podemos jugar con el mazo 5 Hay un montón de cosas Jugamos con el mazo 5 El simulador de combate es muy sencillo Como habéis visto El simulador Es una cosa realmente increíble Y es una de las ventajas Pues bueno, pues De Dragon Ball Xenoverse 2 Por así decirlo ¿No? Hemos entrado sin querer el simulador Y no me he dado cuenta De que No he completado historia Esto es historia, ¿vale? Que veremos más adelante Pero esto es historia Es historia de Dragon Ball Xenoverse 2 Es historia Realmente Increíble El simulador de combate Totalmente gratis Pero esas no son Una de las ventajas De Dragon Ball Xenoverse 2 Sino que tiene más Ya sabéis que la historia de este juego Es un poco Limitada Por así decirlo La historia de este juego Es un poco Está bien Pero no te la cuenta toda la historia Sin embargo Dragon Ball Z Kakarot Si que va a contar Toda la historia Si que va a abarcar Muchas zonas De Dragon Ball Shenoverse De Dragon Ball Z Y va a poder Abarcar Mucha, mucha historia ¿Vale? Hoy no sé por qué En el vídeo Me estoy trabando un montón Estoy muy nervioso Porque va a jugar el Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Luego por la noche Estaremos jugando en En Twitch ¿Vale? Lo que he dicho GTA FIFA Un montón de cosas Y claro Bueno Esto básicamente es el simulador Que es lo que os digo Es una de las ventajas Por ejemplo El poner jugadores Y demás Ahora nos están haciendo un tutorial Pero vamos a salir del simulador Tú pones tus fichas Las fichas se atacan Es una especie de Dragon Ball Legends Reducido Pero para Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Otra de las ventajas Que hace el juego Muy bueno Y que hace que el juego A mí me guste muchísimo Aparte de los DLCs Que creo que deberían dejar De sacar DLCs Porque ya llevan ya 9 DLCs Y aún queda el décimo Una de las cosas Que más me gusta Para Dragon Ball Xenoverse 2 Es Las misiones secundarias Ahora os lo voy a enseñar Porque este juego La El golpe fuerte El La fuerza de este juego Viene en Las habilidades Los objetos Y las misiones secundarias Y el modo cooperativo Como veis en el mapa Tenemos un montón de cosas Pero bueno Vamos a A otra de las mejores cosas Que ofrece Dragon Ball Xenoverse 2 Y que por eso Pues bueno Pues creo que merece la pena Muchísimo este juego De hecho Ha remontado En cuanto a En cuanto a Videojuegos de Dragon Ball Porque no llevamos una racha muy buena Así que Pues que haya remontado Está bastante bien Bien Misiones secundarias Esto es una de las ventajas De Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos misiones desde el torneo de poder Pasando por bastantes acontecimientos De Dragon Ball Super Como estáis viendo Como el torneo de los universos también Eh Bueno Un montón de cosas Tenemos un total de 137 misiones secundarias Si compramos todos los DLCs Yo los tengo comprados 137 misiones secundarias Que creo que son bastantes ¿No? Para 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 divertirte En aquellas misiones secundarias Que os estoy diciendo Tenéis un montón de objetos De combate Y de ropas Y de habilidades Podéis jugar la cooperativa Con vuestro compañero Que eso hace Que el juego sea increíble Y bueno Eh También tenéis ropas ¿No? Ropas que creo que pueden estar Bastante Bastante Bien Como podéis ver Aquí tenemos de Dragon Ball Super La de Goku La de Vegeta Tenemos bastantes ropas Eh Tenemos ropas de Janemba Tenemos un montón de cosas Bastante Bastante chidas Y que a mi personalmente Me gustan Pero no solo eso Porque tenemos la historia Las misiones secundarias El simulador de combate Que el simulador de combate Ya he dicho que es gratis Pero Si eso No os parece suficiente Tenemos un mapa Bastante grande Una zona así como De hierba Otra aquí Que parece una mech Eh Tenemos una cosita llamada Eh Aparte de otras cosas No voy a sacar todo el contenido De version ofverse 2 En este vídeo Pero para mi Lo que creo que es lo mejor Tenemos una cosita Que se llama misión experta Estas misiones Creo que hay un total De 21 misiones expertas O 26 Ahora mismo No recuerdo muy bien Y su función Son Misiones muy potentes Que podemos jugar con hasta 5 compañeros En modo cooperativo 5 Estas misiones son bastante complicadas Y Eh Te dan unas recompensas Bastante bastante épicas Creo que está bastante bien ¿No? Está bastante bien Y Por si Por si Por si No os quedáis a gusto Por si Buscáis alguna excusa más También tenemos eventos Eventos PVE El PVE sería Player vs. Emote Lo que quiere decir Que a veces viene Freezer con la nave Y tienes que derrotar Al Al ejército de Freezer Y Eh Por ejemplo Eh Bueno aquí hay objetos de combate Por el mundo El torneo Que hay hoy Que es el torneo online Digamos que tú te inscribes Al torneo online Vas jugando contra gente Y vas ganando Ciertas recompensas La verdad es que nunca Me he participado en un torneo online Las misiones Que están en azul Son las misiones secundarias Que creo que pueden estar Bastante bien Y bueno Eh Tenemos un juego con misiones principales Tenemos un juego con misiones secundarias Tenemos un juego con misiones secundarias cooperativas Tenemos el competitivo también Pero que no está muy afinado Tenemos el simulador de combate Tenemos Eh Tienda de habilidades Tenemos eventos Tenemos mapa grande Tenemos un roster de personajes Realmente increíble Os voy a enseñar una misión secundaria Para que veáis como Como es Porque creo que 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 a mi A mi personalmente Este tipo de misiones Este tipo de cosas Me gusta bastante Y me gusta enseñarlas ¿Vale? Una misión que sea muy fácil Para que la veáis Este vídeo era necesario Antes de cerrar mi etapa De Dragon Ball Xenoverse 2 Obviamente Voy a hacer esta misión Que me recuerda a Radich Y bueno A la saga A la saga Saiyan A la parte de Radich Vamos a coger A nuestro personaje Que creo que es increíble Y este tipo de vídeos A mi me gusta mucho Realizar este tipo de vídeos Enseñaros Ayudaros A que Sepáis que Dragon Ball Xenoverse 2 No solo es un juego de historia De Dragon Ball Sino que tiene muchas otras cualidades Y que a día de hoy Sigue siendo Un juego completo De Dragon Ball A mi Me encanta Enseñaros Ese tipo de cosas Tenemos un sistema De subida de nivel Para nuestro personaje ¿Vale? Lo que quiere decirse Que nuestro personaje Puede subir de nivel ¿Vale? Aquí hemos conseguido Equipo en la misión Perfecto Viene Radich Vale Me está pegando Piccolo Perfecto Me voy a enfrentar a Krilin Que lo tengo allí ¿Vale? Nos enfrentamos a Krilin Bueno No me deja Radich Vale Ahora sí que me vas a dejar ¿No? Vale Perfecto Misión secundaria Bueno Esto es una parte optativa He cogido una misión secundaria Fácil Vale Perfecto Y una vez completas La misión De modo épico Pues ya viene Lo que viene siendo Gohan Lo que pase Y sigues completando La misión En este caso Me voy a enfrentar A Gohan Con el traje Pues bueno Que corresponde Estas son las misiones Secundarias De Dragon Ball Xenoverse 2 Como veis Es un juego Bastante completo Y es un juego Que realmente Es increíble Hoy Sábado Hemos sacado una Z En la misión Quería traeros Algo así Algo de este estilo ¿Por qué? Porque mañana Empezaré A traeros Algo que considero Que es increíble Vamos a empezar A Pues bueno Pues a realizar Nuestro Nuestros personajes ¿Vale? Vamos a enseñaros Vamos a enseñaros A crear varios tipos De personajes En Dragon Ball Que creo Que os pueden ir Muy muy bien Y los vamos A utilizar Chicos Ya sabéis Esta noche Estaremos en directo Jugando GTA FIFA Lo que sea Vamos a hacer Noche de gameplay Creo que lo voy a llamar Noche de gameplay En Twitch Tenéis en la descripción Mi Twitch Seguidme es gratis Y me podéis encontrar Ahí jugando Tengo un proyecto Lo lanzaré El día del lanzamiento Del Kakarot El 17 de enero Pero este proyecto Ahora no os puedo comentar Nada acerca de él ¿Vale? Es un proyecto muy grande Es un proyecto que creo Que os va a gustar Y que tiene una envergadura Bastante grande Y poquito a poco Lo iréis viendo Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Muchas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y ya sabéis Os espero en Twitch A todos Que siempre me encanta Veros y estar con ustedes Y nos vemos En un nuevo vídeo Muchas gracias Y espero que eso Os haya ayudado A comprar Pues el Dragon Ball Xenoverse 2 Si no lo habéis comprado En Insta Gaming Lo tenéis con un descuento Increíble Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao!